Hola queridos, queridos amigos Pachotas, aquí estoy al lado de un gran carabinero. Estoy al lado porque, pucha, está además de cirpo. Estoy en la marcha, en la concha marcha. Aquí pueden ustedes ver. Acaba de salirme, de lucir por la ventana, me voy a ver, y yo no puedo verme. Bueno, entonces, le voy a, voy a entrevistar a alguien, que piense, que piense, que por qué está acá, ¿ya? A ver, vamos a hacer eso. Espérenme un poco, vamos a entrevistar a alguien de acá, pero cerquita del carabinero, que me da mucha confianza porque los amo, yo los amo a ustedes. Yo los amo, carabineros, yo los amo, mi... Espérenme, 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 espérenme. Los puedo entrevistar para el canal de YouTube, ustedes son voz de Boris, ¿verdad? Sí, perfecto. ¿Cuál es su nombre? Darko Martínez. ¿Usted? Grisel López. Cuéntenme, ¿por qué están acá, recién acaba de estar el presidente? A ver, cuéntame, ¿qué siente su corazón? Una emoción muy grande, con muchas ganas y ansias de verlo. Se está celebrando aquí su primer año de gobierno. Ah, hoy día se celebra, es verdad. Sí, primer año de gobierno. Bueno, y hasta el momento lo ha hecho espectacular. Igual, a pesar de toda la adversidad, de todos los gallos que le ponen traba, la derecha que le pone traba para hacer su programa, él sigue adelante igual, ayudando y apoyando al pueblo. ¿Qué piensa su marido? Mira, creo que lo importante para el gobierno, seguir adelante con su propuesta, tiene sociales sobre todo, que es lo más importante, y que la derecha, ojalá, no siga obstruyendo el camino. ¿Qué? ¿La iglesia? Que la derecha de este país. Ah, vencer la iglesia. No, la derecha de este país. Le dan contra los pesaditos, ¿cierto? ¿Va? ¿Va? ¿Va lo mismo? ¿Va lo mismo la iglesia? Ay, muchas gracias. No es tan apagada, mire aquí. Muy amable. Ya, gracias. Bueno, hay que ver la opinión, porque se supone que estamos en democracia, chiquillo. Hay que ver la opinión, después lo conversamos esto. ¿Ya? Ok, me voy. Esta es la... Acá está, con el señor de... Estamos filmando, para que se sepa, que están toda la gente que está con Govich. Lógicamente, hay que... Hay que escucharlo y hay que hacerlo ver. ¿Ok? Ya, un besito. A todos, aquí está toda la gente. Gracias, oficial. De nada. Haga, sí, para el canal. ¡Ah! Tiene que irnos. No, 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 no.